Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunvisión Judicial de Cazapa. Se encuentra presente la Presidenta de Sala, la Magistrada Margarita Miranda Vites. Desde el día de la fecha procederemos al sorteo de dos expedientes que han ingresado a la Secretaría del Tribunal y requieren de una sustanciación inmediata. Procedemos al sorteo. Integra los tres miembros naturales de la sala. El primer expediente es el caratulado Alcides Marín sobre hechos punibles contra la ley 1340 en Cazapa. Preopinante, el Magistrado Edgar Julieta. El segundo expediente, compulsas del expediente caratulado Romualdo Godoy Espínola sobre abuso sexual en niños. Preopinante, la Magistrada Margarita Miranda Vites. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.